Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mis colegas primates, estamos aquí de nuevo en este podcast, bueno, en este nuevo podcast, Ciencia Esencial, aquí por escepticismo racional. Mi nombre es Alan de la Garza y mi compañero Orlando Sáenz. Estamos aquí para presentarles, estamos muy emocionados porque les estamos presentando un nuevo podcast que estamos usando, en el que estamos usando el tiempo, el horario del podcast de las 6, el sábado a las 6, para que todos vayan conociendo este nuevo proyecto que tenemos que es ligado totalmente a ciencia, tecnología, noticias y más sobre todos estos temas que ahorita a veces es necesario que haya más divulgación científica, ¿no? Pero, ¿qué tal si les presento al nuevo host de este podcast y pues que nos platique un poquito de qué va todo esto? Orlando. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buen sábado. Como dice el buen Alan, vamos a tratar de hacer un poco de divulgación de pláticas, pláticas no tan supremas, pero que tengan que ver con ciencia, pero que todos podamos entender y todos nos podamos acercar un poco a la ciencia que es muy esencial, de hecho, y más en estos tiempos de falta de información o que crea mucha confusión la información. Ya no sabemos ni a quién creerle o a qué leer o a quién acercarse, ¿no? Para aclarar las dudas. Entonces, la idea es, este programa es que sea un programa piloto para ver cómo podemos arrancar, hablando de generalidades, qué es la ciencia, para cómo, qué es, para qué sirve, qué es un científico y qué no es un científico, cosas así. Vamos a llevarlo tranquilo, vamos a platicar entre Alan y yo, pero vamos a estar viendo sus comentarios también para todos los que quieran participar, todos los que quieran dar su opinión acerca de su experiencia en ciencia o su experiencia con el acercamiento de la ciencia. Así es. Vamos a dividir este podcast en ciertas secciones, que va a ser, pues nosotros vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que dijo Orlando, que es, qué es la ciencia, cómo aplica a nuestras vidas, por qué es importante que tengamos nosotros conocimientos sobre estos temas y eso va a ser alrededor de unos 30 minutos y los 15 minutos restantes estaremos, pues tratando de responder preguntas, ¿no? Va a ser un poquito más corto para que sea ligero, que todos podamos participar y todo eso. Entonces, pues siéntanse libres de hacer sus preguntas, aquí vamos a estar tratando de responder a todos los que se puedan, ¿verdad? Y pues que sean, que sean preguntas que, que podamos sacarle provecho, ¿no? A este, para que todos podamos sacar algo bueno de aquí. Preguntas que podamos contestar. También, porque tampoco somos tan inteligentes que digamos. Exacto. No pretendemos saberlo todo, nadie lo sabe todo, más que... Más que solo Dios lo sabe todo. Pero pues los podemos buscar, o sea, podemos buscar las respuestas y eso es lo importante. Así es. Ok. Este, bueno, en este, hay que aclarar también, hay que aclarar que estas, pues no son clases, ¿verdad? No son clases de ciencia, no vamos a estar explicando cosas, a menos de que alguien tenga un interés muy particular, lo pueda hacer. Simplemente es una plática de cómo, cómo por ejemplo, bueno, igual les puedo comentar un poco de mi experiencia. No soy el, tampoco el científico de referencia, ¿verdad? Hay muchos otros ahí en la red que afortunadamente tenemos acceso a más información y más personas que realmente hacen ciencia todos los días. Bueno, yo me dedico a la ciencia también, pero otra vez cuando un poco, pero no, no, hay diferentes formas de hacer ciencia, ¿no? Y esas personas que realmente hacen ciencia y divulgan ciencia, pues ya las pueden encontrar en la red, pero nosotros podemos, digamos, aterrizar un poco, no, no ver así como que hay divulgador científico allá, el que hace ciencia, que se la pasan, no pláticas de ciencia en todo, por todos, por todo el mundo. Pero nosotros podemos ver así como que entre, en una plática entre amigos, cómo se vive la ciencia realmente en la vida común, de un ser humano promedio, prácticamente. Entonces, por ejemplo, yo estudié biología, algunos ya, este, en otros podcasts me escucharon un poco mi resumen. Estudié biología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ahí conocí mucha gente interesante, mucha gente que estaba apasionada de la ciencia, muchas pláticas muy buenas en los pasillos de la facultad, en los salones, y todavía, algunos de ellos todavía conservo su amistad y lo sigo contactando. Incluso otros hemos coincidido en el trabajo en el que me desempeño ahora. Les cuento un poco, trabajo en un laboratorio forense. Hacemos, básicamente, lo que hace el laboratorio forense es hacer pruebas de ADN para hacer comparativos. Está muy interesante, tal vez en algún momento podamos hablar del tema del ADN y ese tipo de cosas, pero en este caso vamos a hablar de ciencia en general. Entonces, no sé, por ejemplo, Alan, si quieres antes agregar algo más al preámbulo. Sí, aquí ya nos están haciendo, de hecho, bastantes preguntas. Entonces, precisamente, una de las preguntas que nos hicieron es que si podemos hablar precisamente de lo que estamos hablando, que es la ciencia, ¿no? Está bastante interesante porque hay una explicación muy sencilla sobre lo que es la ciencia, ¿no? Sí, hay explicaciones cosas rebuscadas, ¿no? Es un conocimiento sistematizado, elaborado mediante observaciones o observaciones de la naturaleza o de un fenómeno y que de ahí surgen datos y se generan conclusiones y ese tipo de cosas, pero vamos a tratar de hablarlo más como que en español, ¿verdad? Aquí como que, a ver, ¿de qué me estás hablando? Y me gusta mucho la definición que da Carl Sagan, en sus videos y libros. Él dice que sí, la ciencia es un cuerpo de conocimiento, sí, que resultan de observaciones, es cierto, y esas observaciones hay que aclarar que no son observaciones visuales, sino son mediciones. O sea, una observación no implica que lo tengas que ver, sino que lo tengas que detectar. Y para eso no usamos los sentidos. Claro que, bueno, hay fenómenos que son evidentes y se alcanzan a detectar con los sentidos, pero la ciencia no utiliza el sentido, los sentidos como instrumentos de medición, sino reemplaza los sentidos con instrumentos objetivos de medición. Entonces, esas observaciones, esas mediciones generan datos. Y esos datos, tienes que agruparlos y tienes que saber qué vas a hacer con esa información para poder sacar una conclusión que se apegue a los datos observados. Y es entonces, como conclusión o como resultado, así generas una explicación de cómo ocurre o qué está ocurriendo en la naturaleza. ¿Cómo ocurre ese fenómeno o qué está ocurriendo en ese proceso? Así es. Que se apegue a la realidad. Entonces, es una forma medio rebuscada, pero un poquito más digerible de entender. Pero Carl Sagan dice, la ciencia sí es un cuerpo de conocimientos, pero más que eso, más lo que acabo de explicar, más allá, se va un poquito más allá y dice, y lo simplifica un poco, diciendo, además de ser un cuerpo de conocimientos, es una forma de pensar. Entonces, el conocimiento científico es una manera de pensar. Y hay diferentes formas de pensar. ¿Qué es lo interesante de esta forma particular de pensar? Que se basa en observaciones y se basa en las mediciones de los fenómenos para sacar una conclusión. No se basa ni en los sentidos, ni en prejuicios, ni en creencias. No quiero meter mucho en ese tema, porque es un poco sensible, pero hablando de prejuicios en general. Un prejuicio es, yo pienso que así ocurre el fenómeno porque hacía mucho frío. Pero una opinión no refleja realmente una observación, o no refleja un dato, o no refleja necesariamente la realidad. Y puedes caer en conclusiones equivocadas y partes de prejuicios. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Sí. Esa es la ciencia. La ciencia es una manera de pensar. Objetiva, claro, tiene características. Si quieres, podemos continuar con ciertas características, ¿no? Las características de la ciencia. Entonces, de cierta manera, lo he mencionado en la explicación, pero podemos resaltar varios puntos. La ciencia, por ejemplo, sigue un orden, o sea, es sistemática, porque sigue un orden, sigue principios básicos fundamentales que permiten estructurarlo. A lo mejor estoy viendo algo muy abstracto, pero en el transcurso de la plática, espero que quede más claro. Y esos pequeños conocimientos se van acumulando. Esa es otra característica de la ciencia, que es acumulativa. O sea, que pequeños conocimientos o pequeñas explicaciones se van acumulando para dar explicaciones a fenómenos más complejos, cada vez más grandes. También sigue un método. Lo que les he tratado de explicar, o lo que he estado diciendo, es un resumen muy burdo del método científico, que es el instrumento que utilizan los científicos para pensar. Esta forma de pensar en particular sigue un método, que se llama método científico. Hay muchas, bueno, no muchas, pero hay diferentes maneras de conocer, o de aprender, o de conocer, o llegar a una verdad. Bueno, vamos a entrar en conceptos que a lo mejor son debatibles, pero hay diferentes maneras de adquirir conocimiento, de conocer. Y hay conocimiento que no ocupas un método muy sistematizado, como el conocimiento empírico, y el conocimiento que te requiere un método, que en este caso es el método científico. Y el resumen así es, observaciones. Puedes comenzar primero preguntándote o tratando de resolver un problema, hacer observaciones específicas para ese problema, sacar datos de esas mediciones, y analizar los datos para decir, bueno, ¿de esto qué podemos concluir? ¿Hasta dónde podemos concluir? Entonces, la ciencia es metódica. Otra característica, voy a mencionar unos cuatro o cinco, y continuamos. También esa serie de respuestas que se van acumulando son provisionales, porque a medida que esas mediciones van acumulando más información, podemos llegar a conocimientos que a lo mejor no se hagan cambiar de opinión, tal vez no drásticamente, pero sí podemos afinar ese conocimiento, y eso lo hace provisional. Es la información y es la explicación, la mejor explicación que tenemos hasta el momento con los instrumentos de medición que tenemos en el momento, y el entendimiento que hemos llegado a generar hasta ese momento. Pero, eventualmente, en la ciencia y la tecnología avanza, los instrumentos se hacen más precisos, más sensibles, podemos medir cosas que antes no podíamos medir, tal vez las escalas que usábamos antes no eran las más adecuadas y se van afinando, y entonces podemos medir cosas más pequeñas, cosas más lentas, cosas más grandes, cosas, etc. Cosas que no percibimos con nuestros sentidos, también las podemos detectar, y no significa que no ocurran, porque no las vemos, no las solemos, no las escuchamos, como el electromagnetismo, por ejemplo, pero es una, se puede detectar con nuestros métodos. Entonces, es provisional, porque a medida que vamos encontrando más información, más datos, se vuelve más acumulativa, y puede ir cambiando y modificando y mejorando. Una más para terminar la pregunta, que esa información acumulativa y que se va mejorando a sí misma, es comprobable. Esas conclusiones que se generan a partir de esos datos, si otra persona hace las mismas mediciones y obtiene esos mismos datos, puede llegar a las mismas conclusiones, independientemente de que lo haga en otra parte del mundo, o en otro lugar del tiempo. Entonces, si no fuera así, entonces eso implicaría que nuestras conclusiones tal vez estén basadas en datos equivocados, o en algún prejuicio, y tendríamos que regresarnos a replantear esa serie de mediciones, porque tal vez estamos obteniendo datos equivocados, o interpretándolos mal. Entonces, por eso es importante que la ciencia no es un... no es un... no es una, digamos, empresa individual, sino es una empresa colaborativa. Y no lo hace una sola persona, sin prácticamente... Claro que hay individuos que las hacen, pero de manera colaborativa, se puede corroborar y se puede comprobar que lo que un individuo está concluyendo realmente está sucediendo en ese fenómeno, en ese naturaleza. Así es. Y de hecho, cuando se habla a veces de... Bueno, hay muchos negacionistas de la ciencia, cuando se habla de un método que sigue cierto... Bueno, es un proceso que sigue cierta metodología de observación, de medición, de experimentación. Hay mucha gente que dice, pero es que la gente se... la ciencia se equivoca. La ciencia no tiene la verdad, y la ciencia esto, y la ciencia el otro. Hay algo bastante importante que se tiene que saber. La ciencia jamás es algo para aclamar verdades. O sea, la ciencia simplemente explica o trata de entender la naturaleza, lo que nosotros podemos medir, como dijo Orlando, mediante instrumentos, mediante observación, analítica como matemática, como con algunos aparatos, ¿no? Entonces, es bien importante que nos quede claro eso. La ciencia no clama verdades. Y si hay alguien que te dice que la única verdad la tiene la ciencia, te está mintiendo y no lo escuchas. O sea, eso es algo que tenemos que hacer. Algo que sí es cierto, es que la ciencia nos acerca más a la verdad de una explicación de la naturaleza. Por eso es cierto, la ciencia no siempre tiene la razón, pero cuando la ciencia no tiene la razón, es porque la misma ciencia la corrige. Es cierto, es cierto. Sí tienes razón en cuanto a que hay, a lo mejor hay interpretaciones equivocadas, pero la manera de poder corregir la ciencia es con mejor ciencia. A fin de cuentas, si hay un error de medición de una persona, eso no implica que llegue a una verdad, sino que falta llegar al proceso de corroboración por pares. Y cuando la comunidad científica repite los experimentos y obtiene los mismos datos, al estarse comprobando constantemente, implica que no hay ninguna, digamos que no encuentra fallas en zoológica, como diría Malcom. De ser así, de encontrar datos diferentes, es entonces donde se decide corregir al que estás realizando ese experimento científico. ¿Y qué es lo que hace un científico? Es pensar, es pensar cómo responder la pregunta de cómo funciona ese fenómeno. Cualquiera que sea, en cualquier, entonces estoy hablando de ciencias generales, podemos agarrar un ejemplo si les parece, pero en cualquier rama de la ciencia. Entonces, el científico tiene que pensar, como tú lo has dicho, la ciencia no clama la verdad, sino la verdad está ahí afuera. Y se estudia, y se estudia, se investiga. Uno tiene alguna... Se investiga para poder explicar. Ajá, o sea... La ciencia explica y da respuestas. Entonces, el científico debe de pensar cómo le va a preguntar a la naturaleza. Y eso implica hacer un diseño experimental para aislar todas las variables posibles y poder estudiar una sola variable a la vez. Así es. Para que no haya confusión en que si se dio por un factor o por otro, solamente voy a variar un factor a la vez. Y voy a ver cómo se comporta esa variación de un solo factor. Entonces, ahí sí podemos sacar conclusiones de un factor a la vez. Así es. Y todos los días, los científicos encuentran respuestas a algo. Todos los días están respondiendo preguntas. Todos los días. Y implica eso publicar esas respuestas. Pero para publicar esas respuestas tiene que ser repetido y estudiado por pares para poder encontrar fallas en el método. De hecho, la ciencia es una de las actividades más difíciles porque no tienes nada más un revisor. Todo mundo en la comunidad científica te revisa esa publicación, esa tarea. Y entonces, todo el mundo está buscando fallas. Y no por hacer sentir menos, sino porque necesitamos estar seguros que realmente lo que se está publicando refleja una conclusión acertada según los datos que se tienen ahí. Tal cual. Ahora, eventualmente, con mejor ciencia, puede decir, ah, no consideramos este factor. Y es entonces donde dices, bueno, tienes razón. Mi respuesta fue incompleta. No precisamente fue equivocada. Incluso hasta cuando son respuestas equivocadas. Eso también es hacer ciencia. Es decir, así no funciona. Y se descartó. Y ya no estás aferrado a tu... Hay un factor muy personal ahí donde, yo pensé que era así y yo quería que fuera así. Así como los prejuicios y las creencias. Yo quería que así fuera. Porque así lo entendía. Y es muy difícil soltar esa explicación porque la tomamos como muy personal, muy individual. Y así podíamos entender esa situación. Y no la queremos soltar del todo. Pero no. Si así no es, suéltala. Ya sabemos que así no es. Ahora dice, ¿qué tienes que hacer? Repensar para volver a preguntarte. Entonces, ¿qué falló? Y ¿cómo le hago la pregunta correcta a la naturaleza? Para que me dé información, para que me responda. Tal cual. Y lo padre de la naturaleza es que siempre responde. La naturaleza, al hacer un experimento, siempre te responde. O sea, siempre te arroja datos. Y generalmente te arroja más datos de lo que estabas buscando. A veces se descubren cosas nuevas, ¿no? Exacto. Y eso es lo padre de la ciencia, que tienes más información de la que puedes manejar a veces. Y entonces la ciencia se hace un trabajo eterno. Porque tienes que volver a hacer preguntas para ver qué hacer con esos datos. Incluso si se descubre algo nuevo en una medición, dices, híjole, o sea, se te cambia todo el panorama. Por ejemplo, hay variables que, o vamos a llamarlo así, alguna variable que no se había considerado o no se había observado en un fenómeno. Y cuando aparece ese fenómeno, cambia totalmente el panorama de lo que se está observando. Incluso puede hacer que periodos largos de estudio y de experimentación y todo eso hayan tirado, haz cuenta que casi tirados a la basura, aunque no es así. Pero resulta que a veces, como dijimos, o sea, la ciencia muchas veces está equivocada, pero es la misma ciencia la que está evolucionando, por decirlo de alguna manera, evolucionando y descubriendo más. Se está observando, la misma ciencia se observa a sí misma y se corrige a sí misma. Es lo interesante. Si esto fuera un dogma, yo diría, soy científico, tengo estos resultados, así es, y no me importa lo que piensa. Eso sería un dogma. Y la ciencia no es un dogma. De hecho, otras características de la ciencia que no mencioné, pero no es dogmática, no hay, digamos, líderes en este aspecto o autoridades, así le llaman. La ciencia, uno de los principios de la ciencia es rehusar la autoridad, no porque una autoridad te lo diga, implica que sea una verdad, sino que tiene que ser comprobable. Está dispuesto y está al escrutinio de toda la comunidad científica y la no científica. Además, la no científica, pues, como no está tan cercana de la ciencia, está, o sea, a lo mejor no podría, así como que de primera mano, replicar los experimentos, pero ese es el punto del podcast, que es la importancia de la divulgación. La divulgación científica no implica que todos tengamos que ser científicos o tengamos que estudiar una carrera científica, que sería genial, pero hay otras carreras y otras cosas que hacer. Pero, como retomando la explicación o la respuesta de que la ciencia es una forma de pensar, cualquier persona puede ser científica, no puede tener un título que diga licenciado en ciencias biológicas o químicas, etcétera, físicas. Ahora, a lo mejor no tienes ese conocimiento universitario, pero sí, pero sí, si entiendes la ciencia, puedes distinguir hasta cierto punto la fantasía de la realidad, qué cosas se obtuvieron a través de un método sistematizado y qué cosas simplemente fueron un invento, una idea que no se intentó ni siquiera comprobar. Simplemente así se divulgó y se aceptó, pero dónde está la comprobación, quiénes fueron los científicos, quién fue la universidad, quién fue el instituto, cómo fue el método para tener más o menos una idea, cómo llegaron esos datos o esas conclusiones. Ahora, la desventaja de la actualidad es que las notas científicas son más bien notas periodísticas. Yo estoy hablando de publicaciones científicas, pero difícilmente una persona promedio compra una revista de science y empieza a leer artículos científicos. Lo que a uno le llega son artículos periodísticos de muy resumidos y hasta a veces hasta transversados en las publicaciones científicas y entonces genera mucha confusión y sobre todo con esos títulos atractivos que son más bien para generar flujo en páginas, los click bytes les llaman, donde dicen encontraron la forma de regresar en el tiempo. Ay, a ver, ¿cómo? Y empiezas a... Se llama la atención, pero es decir, espérate, espérate, espérate. ¿A qué te refieres? ¿Cómo está esto? Hay que leer más allá del encabezado y más allá del resumen que te ponen. Entonces, científicos aseguran de haber encontrado y entonces empiezas como que, a ver, ¿cuál es la fuente? Entonces empiezas a indagar. Que es... Genera tal vez algo de pereza, por eso a lo mejor la gente no se anima a darse un clamado en la ciencia, porque la ve también muy ajena y muy elaborada, muy complicada hasta cierto punto que dices tú, ay, mejor a ver, ¿qué encontraste? Ah, sí, ¿lo dijo un científico? Bueno, pues eso lo acepto. Pero realmente ¿lo dijo un científico? Realmente fue una investigación seria, realmente fue o simplemente... También hay esas publicaciones de Facebook no siempre son publicaciones científicas, hay que aclarar eso, entonces, o de redes sociales en general, entonces eso puede generar mucha confusión y eso promueve un... un... como un... Ay, se me fue la palabra, como un desánimo, no, como una decepción, tal vez. O desconfianza a veces también, o desconfianza, es cierto, es cierto, porque también hay otros factores, políticos, económicos, y entonces realmente se encontraron o realmente me lo quieren hacer creer porque hay una situación ahí de intereses de otro tipo, entonces empiezan ahí a mezclar ciencia con fantasía o con... con falsas verdades. pero bueno, la idea es que si nosotros nos acostumbramos y nos acercamos más a la ciencia, podemos distinguir esas falsas verdades. Es como hacer una analogía a lo mejor fuera de lugar, pero como por ejemplo con los políticos, ahora que hay elecciones cerca, al menos en Nuevo Llano, en donde hay una repulsión por la política y no quiero saber nada de eso, pero luego se los dejas en manos de los políticos y hacen y deshacen y al cabo que al pueblo no le interesa. Si te acercaras más a conocer cómo sucede, qué pasa, quiénes son, qué pretenden, qué se puede hacer, qué no, los políticos tal vez estarían un poco más digamos preocupados por sus acciones porque estarían siendo observados por la comunidad, por los ciudadanos en general. Así es. Porque ya no los puedes engañar, o al menos no tan fácilmente. Sí, es muy difícil a veces confiar en las fuentes que están públicas por los medios de comunicación en general y así, pero pues uno para eso tiene la libertad de poder investigar de donde se pueda. Quisiera hacer un paréntesis un momentito para mandar saludos a la gente. Sí, no hay problema. Quiero mandar saludos desde para Vladimir, Julio César Corrales, a Siri García. De dónde nos ven. Nos están viendo, a ver, los que nos dicen. Sí, García, desde Tequila, Jalisco, gracias por estar aquí. Estamos aquí también en Libres de Dioses para que sepan. Estamos transmitiendo en tres lugares distintos, Escepticismo Racional, Libres de Dioses e Invítame a Pensar para que puedan estarnos acompañando aquí todos los sábados. Como les decíamos, este nuevo podcast va a haber un nuevo podcast, no va a reemplazar el que ya está. El podcast nuevo va a ser en otro horario, estamos usando este horario para anunciarlo, para que todos lo conozcan y se vayan ahí al que le interese los temas de ciencia. Entonces, este nuevo podcast va a ser todos los sábados a las cuatro de la tarde, ¿sí? y posteriormente a las seis de la tarde como siempre estaremos en el podcast normal hablando sobre temas de ateísmo, escepticismo y libre pensamiento en general. Pero bueno, aquí en Libres de Dioses vamos a mandar saludos rápidos. A quien nos alcance es Ricky Raimundo desde Estados Unidos, gracias por habernos desde allá. Andrés Rivera desde Colombia, Ana Laura Paz desde Argentina, saludos. Qué bien. Así es, Javier Foradori, Andrés Rivera, Eusebio Torres, Sandra Fedorow, perdón, Fedorow desde Ecuador, Ordaz Pablo desde Venezuela, Ana Laura Paz, Luis, un momentito, Luis Ailas desde Lima, Perú. Y a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Charlie, Charlie, Franny desde Colombia, Franny Sánchez, desde España, desde España, Salas Genaro, dice Salas Genaro, ¿cómo estás? Interesante. Desde República Dominicana, Neftali, Javier Zavala, saludos, desde Honduras, Ari DZ, desde México, Gabriel Alfredo, desde Guatemala, la tenemos aquí de todos lados, entonces, Sergio Romagnino, Julio desde Bolivia, Julio Alberto Rojas, Julio Alberto, aquí está, igual, y Lucy Guerreros de los 40 de México, vamos a las personas de Invítame a Pensar, saludos de Tijuana, Jimmy Braga, Carlos Alberto, nos está preguntando acerca de, bueno, nos está comentando, la ciencia es el arte de preguntarse cosas que nadie suele preguntar, así es, Ismael Barra, saludos, Sergio Rodríguez desde Monterrey, también saludos desde Monterrey, aquí andamos, ¿Quién más? Héctor Viveros, saludos, también Israel Kass, Sergio Sarlinga, desde General Balmonte, Peter Quevedo, uf, ahí son muchas personas, vamos a mandar a decir nada más los nombres, porque si no nos vamos a tardar aquí todo el podcast, Tito Albarrán, Jeremías Johnson, Gabriela Fernández, bienvenidos, gracias por estar aquí, Carlos Alberto Hidalgo, Gabriela Fernández, José Luis Villa Velásquez, y si se nos pasó alguien, discúmpenos, son muchos comentarios, y se nos han hecho bastantes preguntas, entonces, ¿qué tal? Miguel Seminario desde Japón, dice aquí, ¿sí, Japón? Sí, desde hasta Japón, nos están viendo, gracias, gracias por acompañarnos, blog heurístico, dice que no, sí, ¿verdad? Blog heurístico, los pondré en mi blog, muchas gracias, cuando quieras compartir algo, pues tienes toda nuestra bendición, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una plática más agradable, si quieren interactuar, o dar su opinión, si hay algún científico en el grupo, ahí en los comentarios, o si no hay científicos, no importa, sino que nos cuentes sus experiencias, de cómo se han acercado la ciencia, o qué tan fácil, o qué tan complicado es en su país, acercarse a la ciencia, qué tanta ciencia les puede llegar. Así es, así es. Decía Carl Sagan, en uno de sus libros, El mundo y sus demonios, en uno de sus primeros capítulos, y no es que en el prólogo, que, cuando se está contando una anécdota, cuando va a un aeropuerto, y se sube un taxi, y el taxista, de alguna manera, sabe cómo, va por él, y ve que se llama Carl Sagan, entonces le empieza a sacar a pláticas, y no le causa mucho problema, que se llame igual que el científico aquel, y dice Carl Sagan así, como que pensando, a lo mejor él no sabe, que yo soy el científico aquel, y ya cuando le explica, que si era el científico aquel, ya empiezan a hablar de ciencia, no quieren hablar de ciencia, pero él empezó a hablar de ovnis, y que de fantasmas, y dice, ah caray, pues él quería, él tenía una buena intención, tenía ganas de saber, y tenía, estaba asombrado de esos fenómenos, de esos fenómenos pseudocientíficos, a lo mejor podemos hablar de eso ahora, bueno, ya más o menos distinguimos, la pseudociencia está más pegada a la fantasía, que a la realidad, y dice él, pero no es su culpa, eso es lo que alcanzaba a llegarle a él, de ciencia, a través de la televisión, entonces, pues es lo que tiene a su alcance, que genial sería que él supiera sobre química, y sobre moléculas, y sobre lo maravilloso que es el ADN, y bueno, maravilloso entre comillas, lo fascinante que es ser científico, sin que tengas un título de científico, o sea, la ciencia es fascinante por sí misma, no tienes que ser científico para vivirla, absorberla, embeberte en ella, entonces simplemente que tengas una capacidad de asombro por la realidad, curiosidad suficiente para no dejarte de hacer preguntas, y para poder seguir indagando, afortunadamente, a diferencia de ese taxista, o de la época en la que Carlos Sagan cuenta esa anécdota, ya han pasado más de 20 años, tal vez 25 años, ya el mundo es muy diferente, y la información es más accesible, la diferencia es que no nos enseñan a distinguir esa información, sino el cerebro humano tiende a ser un poco flojo, y tiende a quedarse con la primera información que obtiene, sin indagar un poco más, porque pensar a veces cuesta, entonces resolviendo un poco la, o agregando respuestas, complemento de respuestas a lo que preguntaban, ¿por qué la ciencia es? ¿Cómo decía? No es que no alcanzo a ver los comentarios. ¿Por qué hay cierta rechazo? ¿O por qué se aferran a creencias? ¿O a cómo dice él? ¿A más a la pseudociencia? Porque tal vez les da respuestas más inmediatas, y respuestas, entre comillas, respuestas, simulan ser respuestas, para poder explicar un fenómeno, y poder darte esa satisfacción de que ya lo entendiste. Sin embargo, por ejemplo, la vida, ah, pues la vida puede ser una situación milagrosa, y es un puff, y se hizo, y ya con eso te quedas conforme, porque es una respuesta que no implica pensar mucho. Pero si te metes a estudiar bioquímica, o biología molecular, les da, caray, o sea, está muy padre, pero es muy complejo, son temas complicados, y te puede abrumar. Ahí lo que, la solución sería, bueno, ir poco a poco. Se supone que para eso está la escuela, la primaria, es de cuándole prepa. Y se supone que para eso hay clases de, primero, qué es la materia, y cuáles son los datos de la materia, y luego ya vas a la secundaria para hablar un poco más de elementos químicos, la tala periódica, algunos ejemplos de cómo se forman los elementos. Y luego ya en la prepa, a lo mejor en compuestos químicos un poco más elaborados, biología un poco más elaborada, en general, pero ya ves la célula, ves los organelos. Y ya en la universidad, pues ya según los intereses de cada uno, pues a menos de que te haya gustado, te haya interesado, y te haya decidido. Seguir con una carrera científica, pues aprendes mucho más, pero para la gran mayoría de las personas, hasta ahí llegó la ciencia. Ya se dedican a otra cosa, estudian a otra cosa, y no debería, pero al menos ya se supone que ese periodo de tiempo ya debió de cumplir con un conocimiento muy general y muy básico de cómo funciona la ciencia, para que de adulto no te la estés cuestionando. O sea, si la cuestionas, pero no como que será cierta la evolución. O sea, eso ya quedó claro. O sea, lo que no queda claro a lo mejor es cómo los procesos que intervieran en ese fenómeno. Pero también hay un montón de evidencia que lo habla. O sea, como que no es tiempo para estar reinventando la rueda cada vez. O sea, ya hay conocimiento bien fundamentado. Ya se supone que ya debemos saber cómo funciona la ciencia. Pero como adultos algo pasa. Algo pasa que yo creo que la misma sociedad te aleja o las actividades o simplemente la vida, te aleja mucho de ese pensamiento, de esas circunstancias, y te vas quedando con respuestas fáciles. Porque luego ya como adulto también llega el momento donde creces, naces, te desarrollas, creces, y luego te reproduces. Y tu progenia empieza a crecer también y empieza a pensar y empieza a tener más información que la que tú tuviste en ese momento. y te empiezas a hacer preguntas y tú no las sabes responder. Entonces te vas a respuestas sencillas o a decir, ay, no, no estás preguntando cosas como que tontas, ¿no? O simplemente evades la pregunta. Eso sí me extendí mucho. Vamos a hablar. Estaba hablando yo y estaba hablando, estaba con el audio bloqueado, perdón. Ahorita que estabas hablando sobre esto, me acordé de una estadística, no, se las debo, igual ahorita lo reviso, una estadística que se hizo y a veces no es, no es tanto que, o sea, la ciencia está lo suficientemente avanzada como para entenderla. Si nos metemos un poquito, nos echamos un clavadito ahí, métete a Wikipedia y ya tienes las bases para saber más o menos en qué consiste la ciencia, lo que estamos tratando de más o menos decirte aquí, o decirles aquí. El punto es, no tanto es que no tengamos las herramientas. Es lo que decíamos. A veces es como, como estamos mal acostumbrados a no investigar muchas veces o a no tenerle confianza a esos avances o a esos, a esa comunidad científica. No me acuerdo cuál era la, como les comentaba, la estadística, se las debo y igual ahorita la reviso, que decía que la gente confía más, por ejemplo, en la fe que en la ciencia. Sí, hay una desconfianza muy grande en cuanto a este tipo de temas, sobre todo cuando hay, cuando hay tantas teorías de conspiración diciendo que la ciencia quiere alejar al humano de la realidad porque nosotros somos otra cosa y nuestro objetivo es cualquier otro. Entonces, está muy estigmatizada la ciencia hasta cierto punto, sobre todo cuando, cuando hay, digo, por ejemplo, ahorita se le está, se le está quitando mucho mérito al avance de las vacunas, por ejemplo, del COVID, diciendo que nos quieren enfermar. A mí me han dicho, literal, así, de frente me han dicho, es que las vacunas las están haciendo para matar a la gente, para matar a los adultos mayores, por ejemplo, o que la típica esa de que quieren implantarte un chip o que te quieren poner la marca de la bestia. Digo, no estamos hablando aquí de religión ni nada, pero el punto es que está, está muy, muy estigmatizado la ciencia, sobre todo cuando avanza mucho porque hay periodos en donde la ciencia avanza mucho. Ahorita lo estamos viendo con las vacunas. Ya no hay una sola empresa que está produciendo vacunas. Hay varias empresas que lo están haciendo y se está distribuyendo a nivel mundial y eso, eso lo que hace es que cause mucha desconfianza entre mucha gente que no está como un poquito relacionado con ese tipo de cosas. Entonces, sí es, es bastante, bastante importante que, que nos, que nos interese un poquito meternos a estos temas. Eso es lo que estamos tratando de hacer con este podcast. No somos, yo por mi parte, digo, tengo una base de ciencia por mi ingeniería, pero Orlando es, está un poquito más, digo, él trabaja directamente en un laboratorio, él está un poquito más empapado de este tipo de temas y por eso precisamente nosotros vamos a intentar darles una información un poquito más fidedigna de, de, de columnas científicas, noticias que sean confiables y tratar de compartírselas de la mejor manera que nosotros podamos. Como dijo Orlando, no somos los top scientists de todo el mundo ni nada, somos personas comunicadores que estamos tratando de, de, pues, darle un poquito, poner nuestro granito de arena como en todo para que se pueda difundir, para que se pueda difundir la palabra de una mejor manera, ¿no? Entonces, este, bueno, quisiera pasar al, al, a la última parte de este podcast que, pues, este podcast va a ser un poquito más corto que, que lo normal. Sí, ya que tiene que cerrar. Así es, respondiendo, respondiendo algunas preguntas así rápidas, ¿qué tal? Dedicamos unas tres, cuatro minutos a cada pregunta para, para irnos lo más pronto posible. Dice, bueno, ya respondiste a Vladimir, vámonos a, a, aquí con, por ejemplo, ya hablamos, Andrés Rivera nos preguntó qué, qué es la palabra ciencia. Eh, dice Ana Laura López, perdón, Ana Laura Paz, perdón, ¿qué significa que las teorías o hipótesis sean falseables? A ver. Pues, las hipótesis pueden ser falseables porque son hipótesis. Se, se llega a un, o sea, se, se observa algo se creó una hipótesis, eh, falseable. Yo creo, o sea, falseable no tanto. Yo, yo, yo lo, yo lo interpreto la pregunta como, como que, si, si está en la etapa de hipótesis, pues, no es nada seguro. Entonces, puedes. No será infalible. Infalible. A ver si puede aclarar, a ver si puede aclarar un poco a qué se refiere. Falseable, a ver. Pues, si te la puedes inventar. Una hipótesis, te la puedes sacar de la manga, es decir, observas un fenómeno, ves un pájaro volar, entonces dices, la preguntas, ¿cómo es posible que el pájaro vuele? No te cuestiones si el pájaro vuela. Es como. Es como lo hace, exacto. Y tu hipótesis es, ah, pues, mediante, ah, pues, yo observo que, sus alas, no, es un ejemplo, y ya dices, ah, mira, lo mejor es. Y yo puedo inventarme, yo puedo inventarme una idea de cómo, cómo lo hacen. Y decir, bueno, hay una fuerza externa, invisible, que lo jala desde arriba. Pero, no sé si mi hipótesis es verdadera, o es falsa. Y es falseable, al fin y al cabo, ¿no? Pues, bueno, las estoy falseando porque estoy basando, las hipótesis no pueden ser tampoco, tienen ciertos requisitos. y, bueno, al menos uno importante, que tiene que ser, tiene que tener un fundamento. O sea, si no, si no, si no hay nadie o algo que te indique que hay una fuerza que viene del exterior, del espacio exterior, que está de alguna manera jalando ese objeto o ese animal para que se pueda estar suspendido en el aire, no hay algo que te, no hay un antecedente de eso que estás afirmando. Entonces, tu hipótesis no está muy bien, tiende a ser más una creencia infundamentada que una hipótesis. Como cuando pretenden disfrazar de ciencia algunas creencias, como, como el origen de la vida, por ejemplo. Donde decir, es tan compleja la vida que tiene que ver un factor muy poderoso que lo haya creado. El creacionismo no es una hipótesis. El creacionismo es una idea que a alguien se le ocurrió y la gente se sintió satisfecha con esa respuesta y simplemente la aceptó. Pero el creacionismo no es una, no es una hipótesis, ni siquiera eso. Y muchas veces las ideas que ni siquiera llegan a ser hipótesis, las toman como un hecho irrefutable con la misma, con el mismo valor que una teoría. Y tú dices, esta creencia es más fuerte porque la tuya es solamente una teoría, pero la teoría está muy acá. La teoría ya pasó por un proceso de experimentación, de colecta de muchos datos, de mucha evidencia, de estudiar los datos y sacar conclusiones que tal vez no son las más completas, pero ya pasó por mucho y tu idea ni siquiera ha pasado, ni siquiera es una hipótesis, digamos, válida. Porque una simple idea que se te ocurre no es candidata, no cualquier idea que se te ocurre es candidata para hacer una hipótesis. Yo digo, bueno, tal vez tenga que haber algo con la densidad del aire, entonces, porque yo aviento objetos y hay objetos que con el aire flotan o se te tienen a elevarse, entonces ya tengo un fundamento, tal vez el aire le estoy empujando de alguna manera y no es así, o sea, sí, bueno, sí hay cierto, obviamente hay cierta resistencia del aire, pero aún así, aún sin saber, ubicándonos en un tiempo en donde a lo mejor no tenemos esa información, digo, bueno, las hojas de los árboles también tienden a caer y cuando viene un miento fuerte las avienta, entonces el aire, algo tiene que haber y entonces yo tengo una idea que ya está más cercana a la realidad y esa sí es una hipótesis válida. Totalmente, de hecho, ese es el problema que también no hemos, en muchas ocasiones no hemos distinguido lo que es una hipótesis de una teoría y se le da menos valor a una cosa que se llama teoría, pero no se entiende a veces, por ejemplo, la gravedad es una teoría, la gravedad es una ley pero a la vez es una teoría. Sí, es una ley que a la vez es una teoría, están complementadas. Así, están complementadas, entonces, el hecho de que la gravedad sea una teoría no hace que si te avientas de un edificio no sea válida, el punto es que si llega al nivel de teoría, como dice Orlando, es que ya fue científicamente comprobada y comprobada y recomprobada, todavía hoy se sigue estudiando. Y se puede explicar con una pequeña formulita y siempre ocurre así. Y cuando hablamos sobre teorías cuando dicen es que la teoría del creacionismo, por ejemplo, dices, espérate, en qué te basas, ese es el punto. Por eso son tus artículos. Ajá, cuando nosotros hablamos sobre este tipo de cosas tratamos de dar ese hincapié en que tenemos que tener mucho cuidado qué palabras usamos. El lenguaje mal usado puede desinformar. Puede generar confusión y desinformar a gente, ¿no? Gente bien intencionada que dice, es que yo vi que dicen que la teoría de y empieza, o que esto es solo una teoría. Incluso podemos hablar en otro podcast es solo una teoría. O sea, sobre ese tema hay mucha tela que cortar porque es demasiado extenso y demasiado peligroso cómo se le quita importancia a la ciencia cuando dices es que es solo una teoría. O sea, es algo que tenemos que como que tenemos que cambiar ese switch. Tenemos que cambiarle el switch y acostumbrarnos a que la palabra teoría tiene el mismo peso o a lo mejor que se vea con el mismo peso que la palabra ley. A lo mejor no. La podemos entender como es una explicación que ya pasa por un proceso de experimentación múltiples y que explican esa teoría es una explicación de un fenómeno. Ahora, ¿no te gusta? ¿No estás conforme con esa teoría? Haz experimentos más precisos y si obtienes más información ven y avísame bueno, la comunidad científica para complementar mi teoría. Difícilmente una teoría la vas a rechazar. Difícilmente la vas a tumbar porque ya pasó por la explicación ya tiene datos ya tiene información ya tiene evidencia no es una hipótesis las hipótesis y esas las puedes tumbar pero una teoría difícilmente la puedes tumbar porque ya está muy bien cimentada. A lo mucho puedes llegar a decir bueno, encontré más información y esa información quizá afine un poco esa teoría pero difícilmente la vas a tumbar porque no es una idea que se me acaba de ocurrir es una idea que la humanidad ya tiene muchos siglos estudiándola y alimentándola de evidencia. Sí, sí me explico. difícilmente vas a tumbar una teoría. O sea, yo no sería me hace mucho atrevimiento de la gente decir es una teoría y Einstein estaba equivocado. Ok, puede ser, puede ser pero pues demuéstramelo. Entonces, eso es lo que tenemos que y toda esa confusión y muchos dicen que Einstein era creyente y dicen Einstein es razón. Ah, sí, es que si Einstein creía en Dios dicen así entonces pues entonces tú simple mortal tú estás diciendo que no crees por ejemplo o sea, no es así hay que incluso saber a qué se refería hay que saber incluso a qué se refería y es más y aunque él vamos a ponerlo así si él hubiera creído en Dios porque ni siquiera se refería al Dios de la Biblia por ejemplo pero si él hubiera creído en Dios ajá y qué o sea qué si él hubiera creído en Dios exacto donde está el artículo publicado y comprobado por sus pares que demuestra la existencia de Dios o sea está tomando una creencia de él como hecho pero sus artículos publicados y demostrados y si tú haces lo mismo que él hizo obtienes los mismos datos obtienes las mismas fórmulas las mismas explicaciones eso porque lo rechaza tal cual entonces donde están todas esas publicaciones acerca de Dios eso no lo hizo es una creencia muy individual y muy personal si las hubiese quisiera quisiera comentarles acerca de de lo que les comentaba de lo que les decía ahorita de la de la estadística que se sacó la estadística la sacó el ay un momentito el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y fue ay en qué año fue fue en el año 2011 fíjense qué curioso los datos del perdón los datos de la encuesta sientan que 72.59% de las personas consultadas confía demasiado en la fe y muy poco en la ciencia o sea ese aunque nosotros tengamos toda esta toda esta información estamos hablando más del 70% de las personas que confían en el 2011 ahorita puede que haya cambiado un poco pero hace 10 años que no es muy lejano el 72% de las personas encuestadas en México sí porque esa encuesta fue en distintas zonas de México confía más en la fe que en la ciencia entonces ese es un problema que hay que atacar de raíz tenemos que tratar de educar un poquito más a la población pero es que eso es lo que la gente expresa cuando le preguntas directamente pero obsérvalas y realmente te enfermas y no vas corriendo en la iglesia o no le hablas al padre vas a la farmacia vas al hospital o sea realmente confías en tu creencia y si hay notas donde dice me la pasé orando por un niño enfermo y al final se muere o no o no se no se recupera o a lo mejor se recupera porque es una infección leve o claro que el cuerpo humano tiene cierta capacidad de a lo mejor de hay muchas variables ese es el detalle el problema es el problema de esto yo lo que yo trato de comentar con esto es la mentalidad que se tiene o sea por esa misma mentalidad es más importante por ejemplo dar el diezmo que donar a causas científicas porque al fin y al cabo se dona el diezmo y no a causas científicas pero como dices tú cuando se enferman van al hospital o cosas así dicen es que por qué no hay más por ejemplo médicos por qué no hay esto por qué no hay el otro pues es que no se le invierte a la ciencia no se le invierte a los hospitales sí bueno ya eso sería una cuestión más política ¿no? porque pero pero sí me doy a entender ¿no? o sea en general hay es que se aprueba una catedral en un pueblo muy muy pobre pero ¿dónde está el hospital? ¿no? o sea bueno una iglesia en una catedral una iglesia en un pueblo muy pobre para tener a la gente contenta pero ¿dónde está el hospital? o sea ¿dónde está lo realmente necesario? entonces tiene que haber autos o camionetas con médicos para poder atender así a los pueblos ¿no? no sé si te ha tocado ver eso en alguna ocasión de hecho hasta el hasta el ejército ¿no? tiene camiones donde hay médicos donde tienen que ir a los lugares a atender a la gente pero en esos lugares donde van a atender a la gente hay iglesia es lo que yo digo es lo que trato de explicar entonces es muy importante que poco a poco no, no este problema no se va a quitar de golpe tenemos que poco a poco ajá ir metiendo la idea a las personas que sí es importante la ciencia tampoco hacerlo renunciar a su fe porque tampoco se trata de imponer pero que la gente entienda que la parte de la ciencia es muy importante y se debe de apoyar eso es algo que quería comentar también es cierto es cierto ¿quieres leer más comentarios? vamos a leer unos tres, cuatro comentarios más rápido y ya para darle finalización al podcast entonces vamos a ¿quiénes puede amanecer? sí, verdad ¿quiénes puede amanecer? dice hay teorías científicas que ahora han sido abandonadas por la ciencia dice argumento Andrómeda ¿tenes alguno en mente? pues serían hipótesis otra vez volvemos a lo mismo no sé a cuál se refiere exactamente pero yo creo que sería más bien hipótesis ¿sí? hay hipótesis muchas hipótesis la mayoría de las hipótesis se deshechan o sea no pasan por el proceso no pasan por el estricto paso o el estricto proceso de la experimentación y no arrojan datos suficientes para que apoyen esa hipótesis y se deshechan me gustó mucho un comentario de blog neurístico que dice la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para acercarnos a la realidad pero nunca podemos llegar a tocarla es cierto o sea la realidad la podemos entender como dices tú en algunos casos tal vez sí porque hay fenómenos físicos muy fundamentales que se pueden explicar como la gravedad ya la aplicación está completamente explicada la experimentamos directamente pero no la entendemos al 100 eso es lo que trataba a lo mejor de explicar ¿no? tal vez pero la ciencia ya la explicó y la explicó con una pequeña fórmula por ejemplo en ese caso en particular hay otros fenómenos más complejos y con más variables y entonces sí a lo mejor nunca vamos a llegar a explicarla completamente pero cada vez está más cerca sí es cierto lo que dice pero también entiendo que hay este explicaciones muy fundamentales sobre todo físicas y químicas muy fundamentales que ya están explicadas y no hay mucho que debatirle así es fíjate ahorita estoy leyendo un comentario precisamente sobre esa pregunta que Rolando contestó acerca de que hayan sido abandonadas algunas teorías que dice si las hay todas las teorías científicas están sujetas a cambio la ciencia no es dogmática lo que tú decías hay teorías científicas de la antigüedad que han sido abandonadas o modificadas porque mejores teorías han sido propuestas y explican mejor la manera del mismo fenómeno natural así es muy buen comentario muy buen comentario y qué bueno que se desechan porque si no caeríamos otra vez en una iglesia de la ciencia caeríamos en creencias entonces qué bueno que ya se entendió que así no es y qué bueno que se desecharon y vamos a seguir buscando información pregunta alguien que si son confiables los artículos científicos que publican en una página que se llama biblioteca pleyades punto net no lo conozco pero habría que revisarla bueno depende si se publican por ellos tal vez pudiera ser dudoso pudiera ser porque a lo mejor no pasan por un filtro puede ser hay que ver cuáles son sus fuentes hay que leer por ejemplo los solamente están tomando publicaciones y las están compartiendo eso es diferente ajá por eso hay que ver la bibliografía de dónde sacan esa información que no sea como una nota como dices tú una nota periodística que te viene ahí la cosa o sea de que ah como dices tú de que se descubren los viajes en el tiempo que dijiste tú pero no dicen de dónde ni cómo ni exactamente a qué se refieren entonces ahí ya se vuelve amarillismo científico y puede ser una página dudosa de facebook que cualquiera pueda hacer yo la puedo hacer pueda poner cienciaparatodos.com lo que sea pero si yo mi fuente es la revista science entonces no sería cuestionado el artículo porque yo lo compartí sino porque está publicado en una revista donde ya se revisó pero si yo me invento el experimento y lo pongo en mi página como yo como autor pues a lo mejor ahí que nadie me revisó no paso por un filtro de esos tipos de revisiones pues entonces hay que comprobarlo y ahí no le creerá mucho es que interesante el experimento pero pues según el método que hay que utilizar y los instrumentos que utilizas a lo mejor lo hice en mi patio entonces si esa página hay que ver si esa página está produciendo este artículo o esa página solo lo está compartiendo y en la bibliografía vienen las instituciones y científicos que lo elaboraron habría que evaluar eso así es dice otro comentario Carlos Alberto dice el factor humano elemental para que la ciencia para que la ciencia florezca es la capacidad de asombro quien se toma impávido ante las maravillas de todo lo que percibimos le da la espalda sí es cierto tengo un comentario también la gente se maravilla por los milagros que uno ve todos los días pero si supiera que la vida no es un milagro la vida tiene tiene procesos complejos pero explicables y si supiera como por ejemplo tal vez sería bueno hablar de un tema también como ya todos sabemos que el ADN y que tiene la información para genética para que sigamos como somos al menos físicamente y está muy padre porque ya lo vimos en películas ya nos bombardean con esa información incluso hasta cuestiones que no son científicas que son de medio entretenimiento ya te lo hacen ya se incorporó esa información como que es tan fundamental que ya lo ves en todos lados hasta en hasta en caricaturas incluso hasta para los niños pero si supieran todo el proceso que es de convertir una sola molécula hasta llegar a un ser vivo complejo como un ser humano se maravillarían paso a paso como es todo ese proceso incluso hasta dices ah sí aceptan la información sí el ADN sí está muy padre pero luego te dices luego le preguntas así como las encuestas y le preguntas directamente ¿cómo llegamos nosotros? ¿cómo llegamos a existir? y se olvidan de eso como que de cierta manera esa ruta de cerebral no no la ligan con con esa información sino que se van con la información de que ah no sí es muy complicada y pues yo creo que tiene que ver un factor muy especial para esto porque no me explico cómo aún y cuando esa ciencia también muy esencial que en las primarias ya te las están enseñando a niños de 6, 7 años ya te hablan del ADN claro que a un nivel primaria pero ya lo conocen al menos y ya no se lo van a estar cuestionando y ya no van a estar diciendo que o otras otras pseudociencias sobre ya no van a estar hablando sobre seres imaginarios al menos o sea sí habla de seres imaginarios pero distingue que esos seres imaginarios es fantasía y que no tienen esa fantasía no tienen influencia sobre los seres reales no sobre la realidad así es muy bien estoy viendo una cosa hay muchas preguntas distintas hay mucha gente que afortunadamente le interesa mucho estos temas y estamos vamos a tomar nota para que sean temas de esos se me ocurre una cosa podemos hacer una encuesta la publicamos en las páginas y tomando en cuenta los comentarios que se hicieron aquí en el podcast tomamos como las 3 4 ideas más como más interesantes o no más interesantes porque todas son interesantes pero podemos hacer incluso una lista de todas las preguntas que se hicieron por ejemplo unas 10 opciones y la pregunta más votada es la que puede ser el siguiente podcast por ejemplo entonces vamos a vamos a tratar de hacer eso para que pues para que para que se animen a poder estar en este nuevo podcast que les repito va a ser a las 4 de la tarde todos los sábados hora de México y pues nos puedan acompañar sobre pues va a haber muchas oportunidades para hablar sobre todas estas cosas les pedimos pues que tengan paciencia todos los que nos pudimos contestar en este podcast vamos a tratar de abarcar todos los temas que podamos a lo largo de pues a partir de esta de esta semana y les agradecemos bastante muchísimas gracias por acompañarnos yo sé que fue un poquito más corto este podcast pero no hubo mucho tiempo para extendernos pero vamos a tratar de hacerlo incluso más ágil y tal vez con más duración así es pero al fin y al cabo pues lo importante es que todos pues ya conozcan este nuevo este nuevo programa que vamos a estar transmitiendo van a ser dos ahora va a ser el podcast de Cetismo Racional y el de Ciencia Esencial en donde Orlando va a estar dirigiendo y en este caso la intención es que llegar a los no científicos no como que sean no por decir que sean no por categorizar sino las personas que no están tan familiarizadas con la ciencia acercarlos y cuál es tu experiencia que que sabes que conoces de ciencia cuál ha sido tu acercamiento a la ciencia y cómo podemos hacer que te empapes un poco más de esa situación porque a veces esa 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 cómo se puede decir ese enlace entre los que estamos un poco más metidos en la ciencia y los que no a veces está muy como que muy separado y no debería ser así o sea los que no hacemos los que no seamos ciencia y los que sí hacemos un poco de ciencia deberíamos estar inmersos estamos inmersos en la misma sociedad y deberíamos de de todos se supone que todos pasamos por un conocimiento científico básico pero que en algún momento se nos olvida o simplemente lo descuidamos y no debería ser así así es así que mejor inviten a sus amigos no científicos sí claro para que nos perrean las preguntas y se nos comparten sus experiencias claro que sí entonces este pues ya también cada país es diferente sí cada país también es muy diferente y la ventaja es que digo el poco a poco la gente se está interesando en este en estos temas y a mí me da bastante gusto ver los comentarios digo a veces incluso y esto es algo bastante interesante hay comentarios incluso más acertados en los en los comentarios de los videos que los que a veces nosotros podemos dar ese es el detalle que hay mucha gente muy capaz muy inteligente que pues necesitamos que pues que se expanda esto que la gente pueda expresar lo que piensa lo que decimos nosotros somos un medio nada más nosotros somos nada más un medio para comunicar este tipo de cosas pero si pues les vamos les damos este que el indicio de que todos podemos hablar sobre este tipo de cosas vamos a tratar de hacer esa esa encuesta lo más pronto posible para estar estar hablando sobre un tema popular más votado por la gente y pues aquí nos estaremos viendo el siguiente sábado a partir de las 4 y cada vez con esa información podemos hacer una plática pues más interesante claro que sí bueno pues hablando gracias los tengo que dejar claro que sí estamos un gusto saludos voy a revisar los comentarios no los puedo ver en tiempo real pero al terminar en un tiempo que tenga libre los empiezo a ver y si hay algún comentario extra o algo ahí los podemos allí pues los también podemos responder algunos si hay chance pues muchas gracias cuídense mucho y pues nos vemos el próximo nos vemos el próximo podcast hasta luego platicando hasta luego bye